hola a todos acá más amune tv bienvenidos a un nuevo masa guía para wild hearts el día de hoy compañeros con los llamados ítem de que mono domesticado seguramente te has encontrado en alguna parte del juego estás haciendo una armadura estás creando un arma y te piden ítem de que mono domesticado y tú dices de dónde diablos saco ítem de que mono domesticado pues bien en el juego con el karakuri dragón puedes hacer dos tipos de estructuras que te van a permitir criar animales la primera es la jaula que está acá aquí voy a recolectar los materiales donde puedes colocar una serie de animalitos que son los que encuentras en los mapas y el otro es un corral que ves acá donde también se coloca una serie de animalitos que vas adquiriendo en los mapas esta jaula y este corral se utilizan para domesticar a estos que monos que encuentras en la naturaleza y dependiendo del que mono es el ítem que vas a poder obtener si vas a la enciclopedia y revisas a los criaturas te vas a dar cuenta que ahí te dicen qué es lo que se obtiene si domesticas a ese que mono de la naturaleza pero obviamente no solamente puedes colocar jaulas y corrales en tu casa porque aquí estoy en mi casa no es cierto estoy en la ciudad en minato puedes colocar creo hasta tres cerca de tu hogar o en la ciudad específicamente yo los coloque en mi casa pero también los puedes colocar en los mapas y aquí es donde vas a adquirir la mayor cantidad de ítems de que mono domesticado te recomiendo que coloques dos o tres jaulas o corrales en cada uno de los mapas y cada vez que hagas un par de misiones revisa las jaulas y obten los materiales que te van a dar los animalitos aquí podemos ver que en el mapa de la isla siempre metida este otro lado siempre se me olvida colocar el mapa correcto que el costero en vez de colocar mapa costero colocó cualquier otro pues bien aquí se fijan yo tengo un corral yo obtengo el material tengo acá otro animalito puesto en este caso tengo dos dos jaulas aparte obviamente de los minerales y todo lo demás si voy a otro mapa por ejemplo al mapa original me va a mandar para otro lado seguramente no no selección pero parece que este mapa el original te tira para el primer mapa no te tira para cualquier mapa parece que el mapa que hice después es el mapa que selecciona me metido al mapa de la montaña generalmente yo tengo en el mapa principal tengo los animalitos de lo demás aquí tengo otra otro podríamos decir el corral y aquí tengo dos jaulitas entonces colocando estas jaulitas y estos corrales en cada uno de los mapas vas a poder farmear mucho más rápido los ítems de kimono domesticado en los corrales te recomiendo colocar las grullas porque te dan uno ítem que se pueden vender los demás creo que no son muy útiles y en las jaulas te recomiendo colocar animalitos que te den ítems especiales algunos te dan comidas y otros te dan otro ítem que se pueden vender pero te recomiendo colocar en las jaulas animalitos que tienen ítems ya sean semillas plumas cristales y cosas así porque esos son los ítems que te van a servir después para crear armaduras o crear algún arma que ande buscando etcétera y en las en los corrales te recomiendo colocar las grullas porque las grullas dan unos ítem que se venden aquí tengo más aquí tengo otra grulla incluso si tiene muchos ítems los puedes vender después no hay problema eso era compañero espero que le haya servido esta pequeña guía de cómo obtener ítems de kimonos domesticados cualquier cosa que necesiten me lo dejan en la en los comentarios si necesitan algún tipo alguna guía de algo estoy disponible no hay problema recuerden siempre dejar algún comentario y dejar dejar su pulgar arriba porque nos sirve bastante acá en más amune tv que estén muy bien cuídense mucho y nos vemos pronto bye bye adiós adiós